Bendiciones y dice el mensaje de hoy, ante todo el temor a Jehová y vivirá seguro aquí en la tierra. Y leo la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 9 del versículo 20 en adelante. Todos los servidores del faraón que respetaban al Señor, metieron rápidamente a sus servidores y a su ganado en un lugar seguro. El único sitio en donde no cayó granizo fue en la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Palabra de Dios. Mira qué enseñanza tan linda la que la palabra de Dios nos trae hoy. Los del pueblo de Egipto, los habitantes que en su momento respetaban, adoraban, creían al Dios, que ellos veían que los israelitas adoraban. Y ellos lo hicieron su Dios. Y a ellos no se les perdió nada, no se les dañó nada con la granizada que había caído. Y menos a su pueblo escogido que estaba en esos momentos. Así viéramos en nosotros. Mira, la mayoría de pérdidas y fracasos y derrotas que nosotros hemos tenido, es cuando no hemos tenido a Dios presente en lo que hemos hecho. Y yo quiero que ahí donde estás tú, inclines tu rostro, cierres tus ojos. Y pidamos perdón a Dios porque muchas cosas en nuestra vida no hemos tenido el temor hacia Él. Señor, perdónanos porque no hemos tenido ese temor, esa reverencia, ese respeto, Señor. A sabiendas que la palabra de Dios dice que todo es tuyo. Y que todas las decisiones que nosotros tomemos, esas decisiones traerán consecuencias o traerán bendición. Pero aquí está un pueblo, Señor. Que tú has escogido, que tú has separado, que le has puesto fe, Señor. Para que vivamos bajo tu temor y que el Espíritu Santo de Dios nos le recuerde día a día de andar bajo tu temor. Y que tu seguridad, Señor, nunca nos suelte. Que tu seguridad nunca, Señor, nos desampare. Que Jesús nunca deje de interceder por cada uno de nosotros y por lo nuestro, Señor. Porque queremos vivir seguro aquí en la tierra de que tú peleas por nosotros como dice en tu palabra. Con ustedes el capellán Rocky Rodríguez de la Iglesia de los 400 Valientes de David. En el devocional, mi primera oración. Amén, amén y amén.